El gobierno y el sector de la construcción han suscrito ahora un convenio que va a facilitar la ejecución de obras. Es un sector muy importante en la economía que se ha visto favorecido con un conjunto de inversiones públicas y privadas en la construcción. El gobierno y el sector de la construcción suscribieron un convenio para facilitar el cumplimiento de la ejecución de obras con ajustes en las normas de contratación. Que tiene como objeto facilitar el cumplimiento de la ejecución de las obras con el Estado, gobiernos municipales y departamentales por medio de la realización de ajustes a la norma de contrataciones. El vicepresidente dijo que impulsará el sector productivo y destacó que los constructores son parte importante en la economía nacional y en la generación de empleos. El Estado con carreteras, con escuelas, con puentes, con hospitales. El sector privado con edificios, con viviendas, con centros comerciales. Que ha permitido que el sector de la construcción sea uno de los principales en el crecimiento nacional y el que también más contrata a personas.